Hay de los temas más recientes, para que me ayuden a apoyarlo, nomás la punta. Llorarte niñas, con las puras mentiras, las ambiciones tienen bien a la cabeza, tu hermana tiene su puro en casa, no vengas reclamando que perdone todas sus acciones. Llorarte niñas, con las puras mentiras, las ambiciones tienen bien a la cabeza, tu hermana tiene su puro en casa, no vengas reclamando que perdone todas sus acciones. Este quemón es lo que no más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!